¡Avioncito! ¿Lo mataste? A la izquierda, no, no, no. WTF? Le hice prepare no se murió ese wey. Se murió. Está ahí por pasillo. Uy, qué buena, Sergio. ¿Voy a abrir el hatch? ¿Ves? ¿Yo? No tengo como. Ah, perfecto. Ah, yo sí. Tranquilo. Uno en cocina, uno en cocina. Está, está... Está en este... ¡Nos! ¡Otro, otro, otro! Ahí a tu izquierda, Tellez. Está un tiro. Ahí está, ahí está la Solis. El último está en bomba. Adentro. Sí que está en punto A, sí. Como detrás del escritorio. Detrás del escritorio pueden plantar una u otra opa. Uy. Tiene la escopeta, esa cara de verga. Está en contra de verga. El conmigo, esa parte. Planta, planta, planta. ¡Dispare! ¡A el escritorio! ¡Dispare al escritorio! ¡A la escritoria! ¡A la escopeta! ¡A la escopeta! ¡Wap! detrás del taller tienen solís mira tu derecha capcans capcans puerta nipia aquí hay uno hay gente arriba creo el activador está asegurado lo tienes que decir mátale perro mátalo está con quesito está con quesito ¡A la demon! La cagué. Me le fui con toda y dejé apuntar. Perfecto. Pongo cargador. ¿Por dónde entraron? ¿Por la parte trasera del avión? No. No, no. ¡Qué grosero! eliminaron a los atacantes que pecado uy real eso no me vieron por la ventana ahorita nos vamos todos reclutas el que no quiere más toxicidad todavía y al ataque todos a escudos uy marica eso estaría obsceno listo algo me dice que nos van a dañar por toxicidad buena energía buena juancol gracias bienvenido oye o tal vez si te creo pero mi metrallito no primer golpe siga así los hostiles van por delante que hay cerdito y a través de la pared cerdito tiene hacks ay quesito se agachó a tiempo la maña de agacharse rico a tiempo coger malo casi uno lo mata no muchos lugares hay otros en este lado uy uy justo me vio peteando este perro el lion está a un tiro pinche lion el lo mató se fue ay su puta madre miren cámaras miren cámaras miren cámaras dos en fila miren cámaras 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 Mierda Están muy cerca del objetivo Que putas Ay Eduardo hijo de tierra Uy mierda no lo vi Uy Vuelve por todos lados Uy Vuelve 7 7 Cornelius cara de verga Uuuu Chumarica Chumarica Que buena reja No lo va a reportar por Campero No estaba cambiando que Casualidad Si casualidad No el maricón se estaba moviendo por todo el mapa Si que si que Siempre que mataban quesito Estaba en ese lugar Pero de resto estaba por todo el mapa Es primer piso y segundo piso en las mismas escaleras Si ¡Gracias!